Chicas, y es que hoy es día de Sonia Fashion con Lari, para eso les traigo un tema buenísimo y muy bonito que yo sé que a todas ustedes les va a encantar, y es que yo sé que todas disfrutamos de las diferentes prendas a la hora de vestir y eso incluye los escotes, pero lo que no sabemos muchas veces es cuál es el accesorio indicado para cada uno de ellos y para esto me acompaña Zairita Linda, que siempre nos recibe con una gran sonrisa aquí en Closet, ustedes saben, esta tienda me encanta porque podemos encontrar de todo, así que bueno, les vamos a presentar diferentes tipos de escotes con los accesorios ideales para cada uno de ellos. Zairita, ¿cómo estás? Súper contenta de que estés aquí, Lari, pues platicar un poco de moda y un tip súper importante de qué collares lucir y en qué cada tipo de escote. Es recomendable decirle a nuestras amigas que no vayan a combinar textura ni colores, si se fijan, la arisa ahorita está luciendo un vestido de un solo color y las escasuras que trae el collar son súper bonitas, son de piedras con telas. Así es, y muy importante tampoco olvidar que si el collar, en mi caso por ejemplo, que es grande, los accesorios, los aritos tienen que ser pequeños. En este caso también combinamos los colores, como tú decís, ¿es importante combinar los colores? Súper importante para que también haga contraste algún tipo de, o sea, llame bastante la atención, ya sea el vestido o el collar. En este caso, pues el collar que es lo más llamativo y atractivo para el vestido. Chicas, y el segundo tipo de escote que traigo hoy para ustedes es el escote tipo bote. Yo ya tengo mi vestido puesto, en este momento ustedes lo pueden ver y personalmente es uno de mis favoritos porque es uno muy elegante. Zay, a ver, ¿a ti qué te parece este tipo de escote? A mí la verdad, este tipo de escote me encanta, se te luce súper lindo, la verdad que es un escote bastante elegante, ya si tienes un evento un poquito más serio, es un vestido y un corte ideal. A mi gusto le agregaría un collar pequeño, pero yo sé que hay muchas, así como a ti, que te gustan tal vez agregarle un pequeño accesorio largo o tal vez unas pequeñas perlas que también se ven súper elegantes para ese tipo de corte de vestido. Así es, Zay, y bueno, para este tipo de escote no se me pongan tristes, yo sé que ustedes pueden decir no, muy poquito, se ve muy simple, entonces ustedes pueden adecuar el vestido no solamente con arete, sino con una buena pulsera o anillos, ¿verdad? Es súper recomendable recordar que si agregas unos pequeños accesorios en tus orejas, pues también agregas también un pequeño, pequeñas pulseras, anillos, para no estar vacía de accesorios. O puedes agregar una pequeña gargantía y unas perlitas. Bueno, llegó la hora de conocer el tercer tipo de escote y este es uno de los favoritos y de los más comunes, y es el escote tipo B. Si bien es cierto, Zay, con este tipo de escote se pueden lucir varios tipos de accesorios, siempre hay que tener cuidado y precaución, porque hay cositas que no se pueden pasar. Sí, este tipo de escote es súper común, lo vamos a ver muchísimo en cualquier tipo, bueno, es bien común en blusas también, y este tipo de escote lo podemos utilizar muchísimo con este tipo de collar que Larry está luciendo, que va siguiendo la línea del escote en B, o escote profundo, que también así se llama. En este tipo de collares son bien divertidos, porque traen combinaciones de piedras, combinaciones de colores, texturas, entonces van a poder encontrar una gran variedad. Recordarle a nuestras amigas que aquí en Closet van a encontrar muchísimo. Creo que este escote no solamente es mi favorito, sino también el favorito de todas, de todas, hay por qué es el escote tipo strapple, como nosotros lo llamamos, y por qué es el favorito, porque con este tipo de escote tú puedes usar lo que querrás, accesorios grandes, pequeños, medianos, todo se te va a ver bien. La verdad que con este tipo de escote, como tú dices, Larry, luce cualquier tipo de accesorio, pueden ver la combinación que acabamos de hacer con Larry, un vestido rojo, y agregarle un collar nude, pero le puedes agregar collares un poquito más fuertes, o un poquito más pequeños también. Claro, todo depende súper bien. Todo depende del estilo y cómo quieres lucir. Pues luce súper bien con este tipo de collar, pero ahorita están muy de moda los chokers, entonces los chokers no pueden faltar en el closet de toda mujer, y aquí traemos varias opciones, y esta opción, que creo que es la más tradicional, Larry, que es la primera, y trae muchísimas cadenitas que puedes también combinar. Con este tipo de corte puedes colocarle collares largos, collares cortos, o gargantillas. Bueno, y ahora sí, llegamos al último tipo de escote, y por supuesto, este también es uno de los escotes más elegantes, pero también uno de los más complicados a la hora de combinar con accesorios, o sea, es el que a veces nos saca las canas verdes, porque no sabemos qué se ve bien y qué no se ve bien. A veces muchísimas con este tipo de escote dicen, mejor no me pongo nada y me voy así, pero realmente queremos darles como tips de cómo poderlos combinar, y cómo poder lucir un escote un poquito alto, o los famosos cuellos de tortuga también, con un tipo de collar. Bueno, muchísimas niñas tal vez tienen el temor, como estábamos mencionando, de poder ocupar este tipo de escote, porque se sienten tal vez cargadas, y pues creen que tal vez con este tipo de escote no luce bien un collar, pero sí, la verdad que luce bien un collar largo, que podría ser lo ideal, pero no largo como esto, no sobrecargado, sino que algo súper, súper sencillo, como lo que está luciendo Larry, una pequeña cadenita con pequeños detalles, o si tú no te atreves tanto, o no te sientes cómoda, puedes agregarle accesorios pequeños. Así es, pero claro, si le agregas los aritos, tienes que retirar de inmediato el collar, porque es o un collar largo sencillo, o unos aritos que no sean colgantes, ¿verdad? Una de dos, porque no se puede saturar el vestido. Lo importante es que el cuello ya es muy atractivo prácticamente, aunque sea muy sencillo, pero si lo sobrecargas, ya no vas a saber qué es lo que más luce, si tus accesorios o tu vestido. Ahí está, y bueno, Zay, de esta manera llegamos al final de este reportaje de mi sección Zona Fashion con Larry, te agradezco de verdad que nos hayas ayudado, como siempre yo les digo, yo les voy a llevar cerquita de los expertos para que nos instruyan, para que juntos aprendamos un poquito, Zay, no sé si nos puedes dar las redes sociales y todo eso. Claro que sí, pues en Closet lo pueden encontrar en Facebook como closet.clothingstore, en Facebook y en Instagram y en Snapchat como arroba closet.sv, también recuerden seguir el sótano y a Larisa Vega, porque siempre está luciendo prendas de closet. Así es, y es mi tienda favorita, tú sabes, Zay. Muchísimas gracias, les mandamos un beso y nos vamos con más.